Me rechazan sin explicación cuando me siento de caída y pienso voy a desvanecer cuando nadie comprende mi forma de ser Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Yo creo en mí, lo tengo que decir Quiero que sepas, buen amigo, la fuerza está en tu interior Solo repite en tu mente, yo creo en mí Todo lo bueno es tan sincero Busca allá adentro y encontrarás la solución Abre su corazón Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Yo creo en mí, lo tengo que decir Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Quiero que sepas, buen amigo, la fuerza está en tu interior Solo repite en tu mente, yo creo en mí Solo repite en tu mente, yo creo en mí Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo Yo creo en mí, lo digo a todo el mundo